Mi alma bonita, si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, todo lo que das hacia afuera es un reflejo de lo que tienes dentro. Recuerda, un buen ejercicio para el corazón es inclinarse para ayudar a otros a levantarse. Fuiste creado como un sanador natural, es parte de tu energía, de tu esencia, de tu propósito de vida y de tu plan álmico. Observamos con gran amor y cuidado las señales espirituales que te identifican como un ser destinado a la noble tarea de curar a otros. Busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Hijo mío, la salud no siempre viene de la medicina. La mayoría de las veces viene de la paz de la mente, de la paz del corazón y la paz del alma. Viene del amor y de pensar positivo. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Hijo mío, percibimos en ti una profunda conexión con la esencia divina que habita en cada ser humano. Eres capaz de reconocer la chispa de luz que brilla en los ojos de aquellos que sufren, una luz que ha sido oscurecida por el dolor y la aflicción. Esta conexión te permite ver más allá de las apariencias superficiales y discernir la verdad más profunda que yace en el corazón de cada persona que conoces. Reconocemos en ti un profundo sentido de compasión y empatía hacia los demás. Tu corazón se estremece ante el sufrimiento ajeno y tu alma ansía aliviar el dolor y restaurar la paz en aquellos que lo necesitan. Esta compasión no es sólo un sentimiento pasajero, sino un llamado interior que te impulsa a actuar en beneficio de los demás sin esperar nada a cambio. Hijo mío, no estás solo, vemos en ti una sensibilidad excepcional hacia el sufrimiento humano y hacia el de los animales, y una habilidad para comprender las complejidades del alma. Eres capaz de escuchar las historias más dolorosas y difíciles con comprensión y ternura, ofreciendo consuelo y apoyo a aquellos que se sienten perdidos y desesperados. Esta sensibilidad te permite entrar en el mundo interior de las personas, acompañándolos en su viaje hacia la sanación con amor y comprensión. Yo, Arcángel Rafael, reconozco en ti un don especial para transmitir paz y serenidad a aquellos que te rodean. Tu presencia misma es como un bálsamo para las almas heridas, y tu amor incondicional actúa como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Eres capaz de inspirar confianza y seguridad en aquellos que están en tu presencia, guiándolos suavemente hacia la sanación y la transformación. Tu ángel de la guarda se hace presente con el decreto del día, dice así. Dejo ir toda negatividad, angustia, ira, dolor, enfermedad. Y desde hoy solamente me abro al amor, a la salud, la abundancia y la prosperidad para que entren y se queden en mi vida. Gracias, 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 gracias. Mi alma bonita, tus guías espirituales te traen esta poderosa oración al Arcángel Rafael, dice así. San Rafael Arcángel, ilumíname con tu luz verde y ayúdame a recordar que soy la salud plena. Activa mi poder de sanación. Recuérdame que puedo tener calma en mi mente y en mi espíritu y también en mi cuerpo para ser consciente del bienestar en mi vida. Amén. Mi hermosa alma de luz, presta atención frente a que, o quien, tu energía aumenta o disminuye, porque ese es el universo dándote una pista de a quien debes abrazar o soltar. Tus guías espirituales te traen el consejo del día, dice así. Hijo mío, ábrete a recibir. Abre tus manos para que sean llenadas con abundancia. Recibe todas las cosas buenas que mereces y recuerda mostrar gratitud por tu vida. Si huyes de tus emociones, ellas te persiguen, ya que solo te quieren mostrar lo que vienes a sanar. Te traemos este ritual de sanación para cuando tomes agua. Cada vez que bebas un vaso de agua, repite gracias tres veces seguidas. Luego sóstenlo con ambas manos visualizando, sintiendo e intencionándolo por un breve momento con una ola de luz astral que impregne las moléculas de agua en amor, salud, vitalidad, energía y gratitud. Hijo mío, percibimos en ti una profunda conexión con la sabiduría divina que guía tus acciones y decisiones. Confías en tu intuición y en la voz suave de la verdad que habla en lo más profundo de tu ser, permitiendo que el amor y la compasión sean tus guías en todo momento. Esta conexión te permite acceder a un conocimiento más profundo y a una comprensión más amplia de los misterios de la vida y la sanación. Arcángel Rafael se siente guiado a traerte el Código Sagrado 911. Este poderoso código es para el dolor crónico del cuello o la espalda. Repítelos 45 veces seguidas ni más ni menos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos puedes hacerlo por otras personas. Solo es necesario usar la intención adecuada y decir, aplico este código por nombre y apellidos. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como más resuene con su energía. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te amados mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.